Cómo decirte que me llamas la atención Si se me nota que te traigo entre mis planes Y que tengo la intención de robarte el corazón DJ Mami, mezclando en vivo Cómo decirte que me llamas la atención Si se me nota que te traigo entre mis planes Y que tengo la intención de robarte el corazón Siempre te busco porque tienes la virtud De enamorarme y aunque quiera compararte No hay ninguna como tú Me fascina tu actitud Quiero que sea para mí No pienso dejarte ir Ya me imagino disfrutando tus besos Tú tienes algo especial No sé si esté bien o mal Pero contigo quiero hacer el intento Si me enamoro yo me entrego completo Y en verdad te prometo que te iría muy bien Si me dices te quiero Me estás oyendo mija Y así suenan los del norte El inuso perfecto para tus mentiras Música 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 No jurabas, me pisoteabas y con solo un beso No jurabas que te perdonara, todo lo hice por amor Pues para mí era fe con nuestra relación Y mi amor hoy se terminó No lo puedes ver que te olvidé Seguro estabas que el amor que yo te daba No se acabaría, pues tanto te amaba Se termina mi cariño, ya no soy Aquel idiota que rogó por tus caricias Tan frías como invierno Ya no soy el que tanto te amó En todo su corazón Y de nuevo Somos N.A. Pa' que ya no me busque Recuerdo tus besos Y en la distancia puedo oír tu voz Diciendo que esto no era un adiós Lo siento No puedo Quererte si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Y cuando el tiempo Nos vuelva a encontrar No esperes nada Busca a ver qué pasa Estés en donde estés Ya no puedo prometer Tal vez La vida sigue andando Y yo también Estés en donde estés Desenreda Todo lo que es de al revés Porque el destino Solo escucha una vez Y agarra otra onda Pero bien norteña DJ Bambis A las cuantas noches Dejo de soñarte Pa' que santo se le reza Pa' olvidarte No es normal y la verdad Me estoy hartando Y es que no es negocio El extrañarte tanto Que se siente cuando duele Hasta la sombra Si alguien sabe por favor Que me respondas A las cuantas Ya no quiero Que te metas En mi vida Uno entiende Que la guerra La tiene más Que perdida Cuantas lágrimas Se lloran Pa' sacarte De mi mente Cuando se supone Que me va a caer El 20 A las cuantas decepciones Se hace piedra El corazón Y por fin Pueda cantarte Sin llorar Esta canción Y es que llevo Mil intentos Y en todos He fracasado Sacarte de mi pecho Vieras cuánto Me ha costado Ya borré Todas tus fotos Todas las conversaciones Y al parecer Tu recuerdo No lo borro Ni con mil Aguardientes Puedes que me tomen Ya dile la verdad Si no te sientes bien con él Dile que aquí ya somos tres Y que él solo está de más Y a decirle la verdad Y a decirle la verdad Porque lo dejaste de amar Dile que porque no te dio Lo que yo te supe dar Para que se resigne de una vez A ver si no le da diabetes Que tú y yo nos amamos Que tú y yo nos amamos Le quieres presudir Que nos miramos diario Después que sales del gym Que ya no te hace falta Que yo lo reemplacé Y dile que en la cama Soy quien te quita el estrés Que en una sola noche Haces conmigo Lo que con él no hacías Ni en cien ¡Qué chile bonito que estás! ¡Mi jaimito! Haz lo que tú quieras Déjame las sombras Por amarte tanto Será mi castigo Haz lo que tú quieras Por me pedecirte lejos Y dejarme aquí con mi dolor Haz lo que tú quieras Tal vez pueda andarte Toda esa vida Que tanto quería Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Yo sé bien que hay alguien Que está calentando ya tu corazón Si no puedes ver a quien lastimas Si no sabes quien por ti la vida entregó Antes de irte debes primero hablar con Dios Porque fue con el que juramos nuestra unión Ahora haz lo que quieras ¿Qué puedo hacer? Pero no voy a firmarte ningún papel Te doy todo lo que tengo Pero eso no Divorcear mi amor Solo puede hacerlo Dios No voy a firmar la vida hermos Más allá, para saber que me acontecerá, saber lo que al futuro pasará, si la voy a olvidar y no sufrir al recordarla otra vez. Si podría un día vencer, la timidez que dejó, para enterrar mi alma y volver a amar como a ella yo la amé. Yo no eso seré, un ermitaño tal vez, un loto solitario, siempre al borde del llanto por quererte. Hoy llegué a casa y no la encuentro, en la mesa me dejó un papel. Me dice que debemos separarnos, antes de ver nuestro amor crecer. Y ayer le escuché decir, que nuestro amor no tendría un fin, y no sé por qué razón. Hoy se fue, llevándose mi vida, solo hay recuerdos en la habitación. Quiero creer que todo es un sueño, y al despertar a mi lado está. Ya no puedo aguantar mi soledad, si apenas hoy se fue, se me fue. ¿Cómo olvidar, dejar de pensar, si ya no vuelve más, nunca más, hoy se fue? Hoy caminando triste por las calles, que nos miraron juntos reír. Y nuestra banca sola, ya en el parque, pregunta por qué, tú ya no estás aquí. La lluvia cayendo está, se va llevando mis lágrimas, pero no mi soledad. Ya no puedo aguantar, ni soledad, si apenas hoy se fue, se me fue. ¿Cómo olvidar, dejar de pensar, si ya no vuelve más, nunca más? Hoy se fue, hoy se fue.